Ok, oigan, sigue poner el arbolito Vamos a poner el arbolito Compré árbol, compré luces, esfera, pie de pino, todo Nunca he puesto, bueno, sí he puesto pinos en mi vida Pero no sola Siempre los pongo con mi mamá y mi papá Entonces, tengo un poco de miedo Voy a traer, voy a traer cosas del pino Tengo un carrito, ahí va Que quede claro que no la compré ahí Y que quede claro que yo no me robé el carrito ¡Puta madre, no cabe! ¡No! Ok, ¿cómo empiezo? ¡Ay, güey! No tengo un fin navideño Tengo algo, tengo algo ¡Es todo lo que tengo! Ok, me voy a quitar los zapatos Porque ya... ¡Ay, pendeja! Me patí aquí, a la espinilla ¡Ay, pendeja! Ok Por dónde empezamos Te imagino que armando el árbol Les voy a enseñar lo que compré, ¿ok? Compré un árbol Está grande, mide 2 metros y medio O sea, más alto que el Mariana Yo no sé cómo le voy a hacer Para armarlo yo sola Pero averiguaremos Ok Tenemos el pino Fájate un cuchillo para abrir el pino Tenemos cuchillo Por favor, no usen cuchillos Sin supervisión adulta Aquí en este caso Yo soy la adulta Porque tengo 24 años Y ya me puedo limpiar sola Cuando voy al baño Bueno, ¿qué había hecho esto? Es mi primer pino Es la primera vez que yo vivo sola Mi primera Navidad Viviendo sola Obviamente no la voy a pasar sola en Navidad La voy a poner con mi turbidia Pero es la primera vez que yo pongo un pino ¿Viene nevado? Ah, pinche producción Agarrota no era Esto me suena que va a ser muy complicado Ok Tenemos una pieza Un arco El arco De Hawkeye Tenemos Estas cositas que nunca he entendido para qué son Siempre dicen que son para la humedad Pero no entiendo cómo eso ayuda a la humedad Ah, tiene instrucciones Tutorial Ok Esto se abre así Como tu prima Ya lo abrí En X Primer paso Listo Inserte la parte inferior del cuerpo del árbol C en la base Apriete los tres tornillos uniformemente Y asegúrese de que el tronco permanece recto Mantener el ajado del fuego Me suena lógico Son tres partes Esto es muy sencillo No, no, no Ay ¿Cómo se pone la C? Ah, esta es la C La C va primero Esta va primero Esta la ponemos aquí Espérate, güey, tú vas a hacer No, el pie de pino, pendejos Primero voy el pie de pino Ah, pero trae un bújero Trae un bújero para el... Pendeja Parece un mantel No soy muy fan de este pie de pino Pero a todos estaban horribles, la verdad Sí, efectivamente tiene un bújero ¿Así o por abajo o así? Asegúralas la base ¿A poco tengo que comprar seguro? ¿En el IMSS? No dice nada de asegurar la base Ah, sí Ey, sí es cierto ¿Y con qué de seguro? ¿Con AXA? Perdí, perdí los tornillitos que me dieron Aquí está ¿De dónde? Con el tornillo Bloqué el soporte de esta posición Eh, tiene que ser un ángulo de 90 grados Dependiendo de qué lado lo veas Y dependiendo de quién es tu propio Esto va a salir muy mal Se me va a caer el árbol encima Ajá Justo ahí Dios mío Es que no cabe bien, güey Pero si no es mi pedo Ya lo puse así Para que no se moviera Pero sí se mueve Ok Chique su madre Ahí está No me importa Que se mueva Y ahora sigue poner este ¡Ah! ¡No mames! Está todo flaco ¡Esto! ¿No es que no? ¿Está chingado, no? Güey, ¿por qué está tan flaco? ¿Por qué está tan flaco? Échale un par Me faltó el de DJ Mario el año pasado Eso sí Tranquilo Sobra obviamente Tiene que abrir las ramas No, es que primero Que nada Tengo que averiguar Cómo dejarlo fijo aquí Apretamos un ratito ¡Apretamos! Ahí está, eh Y esa palmera Espérate, güey Espérate Es la primera parte Dicen que abre las puntas Hasta el final Entonces ya puse la sección C Vamos a poner la sección B Que me imagino que es esta Perdón, ¿eh? ¡Ay! ¡Pendejo! Esa que tiene una tapita Que casi se me resbala Esta es la B Bade in China ¡Qué raro! Ah, carajo Por aquí tiene un chupito ¡Ah! Tiene un bújero aquí en medio Tiene un bújero aquí Ahí va ¡Por favor! ¡Por favor, güey! ¡Me enseña el bújero! Pues se ve bonito así, ¿no? Se ve bonito así Está bien, chuecote Ahora que lo veo Está... Sí, es que no sé No 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 Pa' mierda Mejor no hago nada No voy a volver a apretar Es que mira, mira, mira Eso no es aceptable En mono Es que entonces Las instrucciones son una mierda Listo Es Aprieta Todavía no Porque el ojo se apendeja ¿Y el otro tornillo? Güey, perdí el tornillo ¿Por qué nomás ¿Dónde le he puesto? Habíamos gente pendeja Ya nada más lejos de tu puta madre ¡Ah! Ya está puesto, pendejos Ya está puesto aquí ¿Por qué no me dicen? Ahora sí Vamos bien, ¿eh? Ya se mueve Excelente Ahora sí Yo poné la parte B En la parte C Parte B En la parte C No te empieces a deshilachar, güey Por favor, please Please Ahí cabes Ahí cabes Es que viene Cubierta por pinche Sacate ¡Por favor! ¡Vamos! Bien Está bonito Bajamos Listo Ven Sencillo Procederé a poner esta parte de acá Hasta ahorita Mide un poco menos que yo No mucho Solo un poco menos que yo Sigue la parte A Y el montaje del árbol Está listo Vamos a ver Es un cuadrado este Ahí está el cuadrado Este no se baja, ¿eh? Ah, este es como que más de fuerza, ¿eh? Entonces yo creo que primero Voy desparramándolas de abajo Para ver qué tanto bajo esto, ¿no? Gente, ¿cómo pueden decir que está horrible Si todavía no está terminado? Miren, no les saben Tengo que abrir esto Mira Se abre así Así Uno para un lado Uno para el otro Nunca sé cuál va a cuál lado Mi mamá siempre me engañaba por eso Pero estamos diciendo freestyle Ahora es mi pinuposlo Que se me antoja Con mi pinche pino ¿Cómo la ve, jefa? ¿Cómo la ve? Está bonito, ¿no? Por cierto Estoy casi segura De que te pone esa caja, ¿eh? Estoy casi segura De que te pone la caja del piano Felipino Ya viene producción el camino Te voy a decir que me ayude Mientras yo pongo ¡Eh, tengo un plan! ¡Me gusta! ¡Tiene bonita tu cactus! Pasa Le podrías mandar un saludo Se llama Solange Solange, feliz cumpleaños Espero que la pases muy bien Te quiero Solange, güey Esto es tu culpa Les digo que esto es un arte Esto no, no Mi mamá lo hacía muy bien Yo no puedo Abre las hojas ¿Qué crees que llevo siendo media hora, cabrón? Se ve bien curado De que todo esto es así Y el pinche así Ay, me se ve horrible, güey ¿Dónde está mi mamá? Hola Rivers ¿No se ve bien el fondo del setup? ¿Podrías quitar el musgo que te creció ahí delante? Sí, pero ¡Eh, no quempo! ¡No, ya lo rompí! Y no producí ahora Te voy a explicar Llevo tres horas Necesito que abras Estos de aquí Así Y estos ¿Cómo que para qué? No, yo ya estuve mucho tiempo Necesito comer En lo que tú lo haces yo como Producción va a ser lo que resta del árbol Y luego ya le pongo las luces ¿Ok? ¡Sushi! No lo abras así Se ve plano No mames Hola Rivers Va a llegar el Mariana Está horrible Producción levanta la mano Si cambiarías a Rivers por Osvaldo Cuidar hijo de tu puto madre Oh no, no Huevos, no Si quieres cómete tu sushi Y te espero Pero te espero Come bien rápido, güey No me lo todo va a estar aquí Trae de vuelta a producción No te levantamos denuncias falsas Primer aviso No quiere venir Está comiendo Ya que andamos en Navidad ¿Cuál ha sido tu mejor Navidad hasta el momento y por qué? Es muy materialista de mi parte Pero fue una Navidad que me regalaron el Guitar Hero Y me puse muy feliz y me vicié a ese juego Y ya Pero me acuerdo que ese Ay, fue muy feliz ¿Qué es lo que más te gustaba de Navidad? Además de los juguetes Ya que eres bien materialista Es broma Estar con mis primos Estar con mis primos Porque yo no tengo hermanos de mi edad Y mis primos tampoco eran de mi edad Pero eran un poquito más grandes nada más Producción ¿Crees que puedes poner el pino un poco más a la derecha? ¿Puedes enseñar a la cámara las luces? Mira, son luces carísimas de París Ay, tan chiquito Gente, ¿qué es esto? Battery size Ay, sí, estas son las únicas que hay Estas deben de ser Y le dije Le pregunto a la señora No, estas son No mames, güey Estas hacen pura casualidad Puta madre No tenemos luces Porfa Grande producción Va a ir por unas luces Que producción se lance al súper en fa Rocío dijo, eh No fui yo Oye Ahí va Va a ir, va a ir por Ey, si no hay luces Tráete pilas Llévate la luz Para que sepas qué pilas son Güey, ¿cuánto van? A ver Ustedes como personas Si vas a De mí se acuerdan Si vas a traer Tres sets de luces O sea, tres Uno para arriba Uno para en medio Uno para abajo Y ya estás en el súper ¿Qué más se te ocurra que se puede ocupar? Aparte de eso Leche Chelas No, tan iguales todos Tan iguales todos Pues güey Güey Una extensión Un multiconector ¿Cómo batallo yo? ¿Por qué no compraste el árbol con luces XD? No había Ahí les va ¿Se acuerdan que les decía que tenía una llamada? Entonces ahorita que venga producción Que él se quede poniendo las luces Se los encargo Y así, ¿ok? ¡Habemos luces! ¡Habemos luces! Animo producción Saldrás de esta Producción ¿Estás seguro que sabes cómo poner un arbolito de navidad? ¿Acaso la patrona te obligó a ponerlo? Pobre de ti Cara decepcionada No deberías checar si las luces funcionan XD Producción Creo que a la patrona no le va a gustar cómo está quedando el arbolito Pero igual le diremos que te esforzaste corazón brillante Todos digan de broma que producción enseñó la cara Ay, mírenlo todo chiquito Todo Pansón Está horrible No es broma Te quedo chingón Fichaje estrella de Pio FC Pon música navideña Producción Picale a los botones para que se sincronicen las luces Me da ansiedad Cara llorando Respeten la producción Yo te defiendo papi No te preocupes Pongan luces de colores Producción Parece pino de copel Te amo Bye Está horrible Las luces están bien Déjalo Está horrible Ey, pusiste mi Iron Man Pinche perro Qué bonito color de esferas Muchas gracias por todo En verdad esta comunidad es la más feliz Desde que te conocemos Te debemos la vida Producción Qué predecible Qué predecible Yo no te enseñé a ser así de predecible Y de miado con tus chistes Yo no puedo cambiar el modo Las luces están muy Muy tabonas Como Como Cuánto creen que se hace Típicamente la distancia perfecta Entre esfera y esfera Porque la verdad no tengo ni puta idea Qué bonito, ¿no? Lo voy a poner más por allá Ay, el pie de vino Menso Ay, mucho mejor Allá abajo Lo voy a tapar con este ¿Me tapo el mugrero? Sí, ¿no? Ah, bueno, pero primero lo muevo Lo movemos Cuidado Ahí está bien No, vale Me traje una espera ¿Dónde estaba? Está bonito, ¿no? Muy navideño El pedo Ay, güey, talenta No es por nada Sí se ve bien bonito, ¿no? Ah, la estrella Ok Estamos listos ¿Están listos? Nunca te pedí nada, güey Chinga, papá Chinga, papá Chinga, papá Chinga, papá Estamos bien Ay Ay Toma ¿Por qué no se queda ahí? ¿O tiene palo para la estrella, güey? Listo Muy chingón Está bien, ¿no? Oigan, sí se ve bien bonito el cuarto, ¿no? Producción ¿Quieres venir una foto? ¿Para ahí o aquí? ¿Aquí? A aquel lado Quítate la chingada Huevos Son bien Parpadeaste, güey